Niggas se mató a cuatro con la chiva. Porque, 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 ah, muchachos, ese día estaba yo con la chiva, que mataba de dos malditas barras, con la cabeza de uno. Dio, ese tipo me tiró a lo loco con esa maldita dragon que me mató yo. ¡Diablo! ¿Quién fue que me, quién fue que mató ese? Yo no sé, para mí fue alguien, creo. Y después de eso, brincó otra persona ahí. Mátalo, mamá huevo, que son todos tuyos. ¡Diablo! ¿Quién me mató? ¡Diablo! ¡Qué lambón! ¡Dio, pero tú no vas a hablar! ¡Ah, me mató, loco! Llegamos, que estaba leo siendo un paro de dos. ¡Muevete, maldito gringo, yo! ¡Muevete, maldito gringo! ¡Muevete, maldito gringo! ¡Muevete, maldito gringo! ¡Ah! ¡Muevete, maldito gringo! ¡Mueve, maldito gringo! ¡Mueve! ¡Mueve, maldito gringo! ¡Suscríbete! ¡Mueve, maldito gringo, no! Esta vaina dura loco, yo ando el mapa entero matando el comentamiento Y tu tambien la celo, nadie lo puso Que me voy a sacar una nucleada aqui a ver Nooo, loco me mato yo con rachas H15 tenia aqui, no se joda Tengo que me quilla que yo me saco los rachas No mata ni nada Mata los malditos frag Salud Salud No saben jugar, de verdad que no Ya di que lo matan de lejos Tengo un maldito mothership ahi Aqui en el apartamento de nosotros quitamos una bocina que temblaba todo Por el que le llamaban a tu ser Pero aqui es un agente aqui abajo Porque yo me digo man Que se pone esa mierda loco Que quieres romper para ese maldito pecho No se me diga Ok, yo me cojo el doble ahora Suceso Ahora es Si me mata Supongo el doble vamos doble vamos doble Vamos doble y ya viene el gordo a matarle a todos yo no lo maté este es el doble este es el doble sabe ahí que lo están matando todo ya le vino con el fake gordo no la coja maldito gordo me quitaste todos los quillos ahi casi me mata pre-spawn de tela pre-spawn de tela loco yo no se pero yo le pido ahhh yo le tengo modos chiquito ay ay no me 14 tampoco me atreves lo mataste ahí lo que dije que lo maten No, pero no fue doble, tiene que ser mas rato, a veces lo cojo ahora Ojalá que siga ahora, lo tiré todo ahí loco Mira, ahí va un gringo loco, vallajo ese Mira, ahora ya no se que lo muevo Mira, la están cogiendo la 6, y los hives no se despiertan Mira, se desbarazó, todo y todo se desbarazó, loco Estamos marchando uno, una panache Loco, déjalo que se metan a nada, déjalo que cojan a nada, pa Nadie va a dejar nada aquí ¡Noooo! Voy a abusar ahora Joder, no pego Una bala, por ahí está el tigre Looking good, continue on me Losing A ¡Noooo! Yo le dije que él me mató yo, por este fucking embuste, man ¡Yeeeeeeey! Joder, te digo en cuanto yo estaba, loco Una fucking brutal, loco Ahí, loco Loco, más rápido y ahí no puedo jugar Loco, una fucking brutal, loco Me saqué yo ahí, algo Yo saqué 3 Motherships Loco, no lo tiré tan pegado, oh, ese es Lio Por eso que yo no cojo doble kill No, por eso que yo no cojo doble kill, Mago Yo lo estoy tirando todo junto Mago me tiene muteado, eh No, es mentira por el, por el livestream ¡Yep! 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 ¡Yep!